Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Lorena Alfaro, del municipio de Irapuato, Guanajuato, y quiero felicitar a la congregación Mariana Trinitaria por su 24 aniversario al servicio de las familias de México. Hemos hecho una alianza estratégica desde hace más de cinco años sirviendo a los y las irapuatenses con distintos apoyos y programas sociales que ustedes impulsan. Enhorabuena, que sigan los éxitos, sigamos trabajando de la mano juntos por las familias de Irapuato.